La primavera El cancionero me sepulta la tristeza de mi día Quiero ser al volver el cancionero el que diga en un te quiero que ha vuelto mi querer Yo soy aquel muchacho que puso sin agravio en tus pintados labios la gloria de un vivir Aquel que entre sonrisas mostraba sesumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir Yo soy aquel que puso constancia y fe sincera Yo soy la primavera y tu el otoño cruel ha puesto balandrena Te marchito al espacio que fue como un palacio para vivir tu edad Si en tu viaje te azotara la tormenta y el invierno con su frío te maltrata No le pongas cara mala, está contenta que con risas el dolor se demanata Yo también a mi llanto golondrina lo mezclé con alegría Yo soy aquel muchacho que puso sin agravio en tus pintados labios la gloria de un vivir Aquel que entre sonrisas mostraba sesumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir Yo soy aquel que puso constancia y fe sincera Yo soy la primavera y tu el otoño cruel ha puesto balandrena Te marchito al espacio que fue como un palacio para vivir tu edad Yo soy el robo Gracias.